Ay, mira, pero es la hora de... ¡Es la hora de buscar a mis amigos! Sí, 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 tenemos que buscar a nuestros amigos, chicas, tenemos que buscar a nuestros amigos. La pregunta del millón es, ¿en dónde están cada uno de ellos? ¿Será que están en sus casas? ¿Será que ya están construyendo sus casas? No lo sabemos, pero voy a ir a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, voy a acercarme por la escuela, quizás por acá encuentre algo. ¡Hula, hula, que no veo nada con todo esto! ¡Que no veo nada, compañero! ¡Hula! ¿Qué es eso? ¡Vení! ¡Vení! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mirátelo! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy construyendo mi casa, estoy minando. ¡Ay, por fin estás haciendo tu casa! ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué en una montaña? Porque soy un oso. Debo estar como en una cueva. ¡Hala, es verdad! Porque en las cuevas hace frío. ¡Sí, claro! Todo tiene más sentido, pues. ¡Qué lindo! ¡Oye! ¿Me acompañas a ir por Morita? ¡Claro! ¿Otra cosa sabes de algo de Ale? No, no sé dónde está. Vamos a ver si se tiene casa. Yo tampoco sé. ¿Será que está haciendo su casa? ¡Tal vez! Tenemos que ir a buscarlo. ¡Vamos donde Morita! ¡Y con ella vamos a buscarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por acá! ¡Oye! ¿A dónde me vengo? Tienes que te... ¡Mandé! Sí, sí, tú sígueme. ¿Y cuándo vas a terminar de construir tu casa? Pues no sé. Pues me voy a tardar. ¡Hala! Yo quiero ya estar en tu quete. Un día listos. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Ah! ¡Se ahoga! 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 ¡Eri! ¡Eri! ¡Lo que pasa! ¡Alejate del micrófono! ¡Alejate un poquito! ¡Que me petas todo! ¡Cuidado! ¡El intestino delgado! ¡Sí! ¡De qué te... ¡Oigan! ¡Espera! 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 ¿Qué hacían ustedes dos juntos? ¡Ah! ¡Yo estaba en el... ¡Eh! 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 ¡Me tienen que explicar! ¡Por qué se van juntos ustedes dos? ¡Noooooo! ¡No! 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 ¡Qué es esto! ¡Que pasó! ¡Me estoy mareada! ¡No! ¡No! ¡Me está perdido! ¡Por qué se me ha perdido! ¡Pero quiten todo esto! ¡Quiten todo esto! ¡Quiten todo esto! ¡Pate el cotidiano! ¡No! 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 ¡Quiten todo esto! ¡Dificio cotidiano! ¡Pero por qué son chicos! ¡Hola! ¡Chicos! ¡No me va a hacer ver chicos! ¡No me va a hacer ver! ¡No me va a hacer ver! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Muy buena! ¡Tú acompáñanos en nuestra mente! ¡Tú acompáñanos en nuestro cerebro! ¡No pasa nada! ¡Oigan chicos! ¡No! ¡Chicos! 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 ¡No han pensado! ¡En la escuela! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Morita! ¡Morita! ¡Vuelves a hacer eso y te baneo! ¡Vuelves a hacer eso y te baneo! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Que pasa en el árbol! No! ¡En el árbol! ¡¡¡¡En el árbol! ¿Cómo estás veniendo?! ¡ einem! ¡Hayelos! ¡Séguenlo! ¿Qué hacemos? ¡Emil! ¡No! ¡Que vayan ahí! ¿ Es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicas, chicos, escúchame, 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 escúchame! Tenemos! Moreita ¡¿Qué has hecho? ¿Qué haces eso? ¡Morita! ¡Morita! ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Moreita? A mí agüita, agüita, agüita ¡Hoy tenemos que ir a clase! ¡Pero escuchen! ¡Morita! ¡Morita! ¡Para dónde fue! ¡Aparecí! ¡Aparecí en una batalla contra team! ¡Chicos, chicos! ¡Tenemos que practicar para la escuela! ¡Tenemos que practicar para la escuela! ¿Y tú por qué vienes volando? ¿Por qué haces los bolitos? ¡No sé! ¡Vaya! ¡Pum! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué va, chicas? Tenemos que practicar para la escuela ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién empieza con las preguntas? ¿Quién es la escuela? ¿Quién es la escuela? A ver, a ver, a ver, a ver La escuela es un lugar donde aprendemos cosas ¡Morita! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Qué suerte de mi magia! ¿Pero qué haces? Bueno, vamos a hacer esto Vamos a preguntarnos cositas cada uno ¡Pero ya! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es mucho por hoy! ¡Es mucho por hoy! ¿Qué haces de hacer? ¡El surfidor me está haciendo pum, chico! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, chato! ¡No, no! A ver, a ver, les explico Tenemos que estudiar Pero tenemos que practicar para eso antes ¡Tengo un lobo! Oye, mejor dame leche, morita Ya que has hecho todo esto ¡Dame leche, papi! ¡Papá! Pero, oigan, voy a hacerles una pregunta A ver si son muy... A ver si son muy inteligentes Si son muy inteligentes Yo creo que pueden ir al colegio ¿Pero qué es escuela? ¿O qué es colegio? ¿Dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a aprender a estudiar cosas? ¿De la vida? ¿Eh? ¿Por qué está lloviendo? ¡Para morita! ¿Por qué está lloviendo? ¡No le puedo pegar a morita! Ya, 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 no quité yo ¿Por qué es invencible? Mira, mira A ver, una pregunta ¿Cuánto es? ¡Toma tu leche! ¡Toma tu leche! ¡Toma tu leche! ¿Cuánto es? ¡Uno! ¡Más uno! ¡Toma tu! ¡Toma tu! ¡Toma tu! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vení, vení, vení ¡A ver, vení! ¡Es dos! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡A ver, Ale, tú, Sudi! ¿Cuánto era? ¿Qué? 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 ¿Se me dio? ¡Uno más uno! ¡Ehm! ¡No! ¡No! ¡Dale, somorita! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí, atrás! ¡Atrás! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Por qué salto? ¡Por qué es un pantalma! ¡Murita! ¡Ah! ¿Qué es un pantalma? ¡Pero por qué es un pantalma! ¡Pero por qué es un pantalma! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya me tomo la leche! ¡Ya me tordeno! ¡Pero qué está pasando! ¡Tengo miedo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos a hacer esto! Creo que con esa pregunta ya lo siento preparados para ir a la escuela ¡Vamos! ¡Puedo ir a la escuela, chicas! ¡No! ¡Venga, mira! ¡No! ¡Yo todavía no puedo ir a la escuela! ¿Por qué? Porque no me dejan soy un oso ¿En serio? ¿No te digo por qué eres un asa? ¡No! ¡Pero! Sí, está en la escuela, pero seguro tiene que irse por otra cosa ¡No! ¡Ay! ¡Seguro! Bueno, Benny, te vamos a extrañar ¡Vamos nosotros! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Vamos! ¡Qué ojo! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡No, amorita! ¡No, amorita! ¡Ok! ¡Vamos a la escuela, Benny! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos a la escuela! ¡Niñen! ¡A dónde? ¡Vamos! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Vamos! ¡Escúchenme! ¿Qué pasa? ¿Esta es la escuela? Pues... ¿Esta es la escuela? ¿Esta es la escuela? ¿No la conocías? Yo no he quedado en la escuela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la escuela? Pero tenemos que esperar un ratito antes de entrar a clase ¡Hola! ¡Corita! ¿Qué estás haciendo? ¿Entramos ya a clases? ¡Vamos! A cuela, cuela, cuela Ahora sí ¡Ya está! ¡Ya son clases! ¡Venga, chicos! Hola, soy el profesor de la escuela. Mi silla, tu silla. Esta es mi silla. ¿Y cuál es mi silla? No sé, hay que ponerte, pero yo creo que te la ves. Espérate, Timo, agarra tu silla. ¿Por qué? Yo tengo mi silla. Allá. Ya, la pongo acá. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Y les presento a la nueva estudiante. Se llama Aladina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira sus corazones! ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién eres? Soy Aladina. ¿Eres Aladina? Sí. ¡Pero tiene una buforita! ¡Morita! ¡Cálmate! Está celosa, está celosa, Morita. Mira, está celosa. Eso, ciérrale la puerta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú ahorita estabas celoso porque yo estaba con ella? No, no, no. Oye, oye, esperen. ¿Quién eres tú? ¡Mira el amor! ¿Pero qué haces? ¡Ese es el veneno! Pero, que aprendas el color, Morita. Morita. Toma, Timo. Toma, Timo. Toma, toma. ¿Pero por qué me haces una leche y una flecha? Ahí está. Muchas gracias. Oye, ¿te gusta la leche, Aladina? ¡Hala! Me senté. ¿Te gusta la leche? ¡Uy! Esa pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Demasiada? Sí. Estudiantes. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Me bugeé. ¿Qué? Yo también me bugeé. ¿Qué? Aladina, mi amor. Ven, no te bugees. No te bugees tú. ¿Qué le haces, mi amor? Esperen. Si apenas se conocen. ¿Por qué? ¡Ah! Se bugeé. Aladina, me bugeé. Esperen. Déjame los aquí, ven, Aladina. Aladina. Aladina, ven, vámonos. Sí, Aladina. Sí, Aladina. Aladina. Ven, ven. ¿Qué hacen ustedes ahí? Ven, Aladina. Ven para acá. Ven. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Vete, Ale! ¡Vete, Ale, vete, Ale! ¡Vete, vete, vete! Pero yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. No, pero que te vayas. ¡Que te vayas! ¡Nos pegamos! No, pero que te vayas. ¿Qué suena? Aladina. Ya. Aladina. Aladina, escúchame. ¡Morita! Pero, pero, ¿por qué me miras tanto y me miras tanto? ¿Eres muy bonito? Muy bonito. Te quiero dar una sorpresa. ¿Qué sorpresa me quieres dar? ¡Vete, chico! ¡No vete, no vete! ¡Vete! ¡Vete! Pero, ¿qué sorpresa? ¿Por qué no tanto? Oye, ¿qué sorpresa me quieres dar? ¡Cierra la pata! ¡Que cierre! ¡Cállate que no te escucho! ¡Cierra la pata! ¿Qué es esto? ¡Las aguas! ¡Cierra las aguas! ¡No estoy viendo, no estoy viendo nada! ¡No veo! ¡Hola! ¡Qué bonito me mata! ¡Me acabo de dar un beso en la guerra! ¡No me mata, morita! ¡Me acabo de dar un beso en la guerra! ¡No! ¡Me acabo de meter en un túnel! ¡Hay un túnel debajo de la escuela mía! ¡Venga! ¡Hay un túnel aquí! ¡Bueno, yo me voy por el túnel! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! ¡Me voy por el... ¡Me dieron un beso! ¡Adiós, ayúdame! ¡Adiós, ayúdame! Gracias por ver el video.